Dos, arriba por favor Antes de tres lunas volvería por ti Antes que me eches el menor Dejaste vidas muertas, miras al pasar Nunca te he esperado tampoco Un minuto de ti, voy detrás de ti Un minuto de ti, me seguiré El viento se ha calzado, sus guantes se pierden Se entretienen con mi pelón Luego el agua que viene conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti, no tengo nada Solamente de ti, veneno y sé Y todos arriba, dice Y es solo al salgar Nada, no soy como tú No me atreveré, no cuenta paso más Nada, no soy como tú Y arriba está gente Un minuto de ti, voy detrás de ti A un minuto de ti, me seguiré Y llegaré, solo a salbrar Nada, aquí puedo perder No me atreveré, no sé Me atreveré, no cuenta opresión No, no soy como tú Usted Que puedo perder Aunque pasen los años Tú siempre estarás aquí en el corazón Oh, mi amor ¡Gracias por ver el video!